Agustín Marcarian, Getty y Machis el millonario irá a Florencio Varela a las 11 de la mañana, buscando la tercera victoria al hilo antes de jugar por la Copa. La Supercopa fue sin dudas una gran inyección anímica para River, que luego de vencer a Boca hizo lo propio con Belgrano y se acomoda en la Superliga. Y antes de su segundo compromiso copero ante Santa Fe, va Florencio Varela para enfrentar a Defensa y Justicia, en un horario llamativo, si bien el encuentro ante el Pirata no dejó bajas y el receso permite recuperar soldados, Marcelo Gallardo podría darle minutos a varios futbolistas que no suelen ser de la partida, para tener a todos en condiciones para la Libertadores. La gran incógnita, luego de sus últimos goles ingresando desde el banco, es saber si finalmente Ignacio Escoco recuperará la titularidad. El encuentro se disputará el domingo 1 de abril a las 11,00, en el Estadio Tito Tomaguelo. La televisación será por Fox Sports Premium, restringida para quienes abonen el pack del fútbol. La televisación será por Fox Sports Premium.